Hoy hemos conseguido y lo hemos pagado. Sí, lo habíamos hablado durante toda la semana, lo habíamos hablado antes del partido. Aquí en nuestra casa hay que minimizar errores, hay que minimizar riesgos y bueno, hasta el gol suyo, creo que las dos ocasiones que han tenido han sido por errores nuestros. Creo que en los primeros 30 minutos el equipo estaba bien plantado, pero bueno, en una fase del partido, en tres minutos, la jugada del primer gol y el penalti ha ido todo al traste. Luego la segunda parte, hemos intentado sacar el orgullo, hemos jugado con muchísimo corazón. Incluso yo creo que hemos podido tenerla para irnos con el empate, pero no ha podido ser. Así es el tramo, con la raíz del segundo gol, luego la expulsión de Radon, el equipo baja mucho. No sé si moralmente al recibir el gol, si bien abajo, pero ese tramo es el que marca un poco el partido. Sí, han sido, creo que han sido siete minutos entre la jugada del primer gol, el penalti y la expulsión. Creo que tenemos que saber llevar esas situaciones, creo que tenemos que ser mucho más fuertes y más veteranos, como se suele decir en esa fase del partido, en el que encajas un gol en tu casa y aún queda un mundo. Lo que no podemos es encajar un segundo gol y sacarnos del partido con una expulsión muy evitable, porque eso sí que nos mata y nos limita toda la segunda parte. Luego la segunda parte, la expulsión de Galo Rubén, todavía no entendemos por qué, pero es clave también porque el equipo había conseguido recortar distancia y estaba en línea de poder conseguir por lo menos un punto. Sí, porque habíamos marcado el gol que nos hacía meternos en el partido. En cualquier jugada hemos visto que en una falta lejana llega el gol nuestro. En cualquier jugada, sabemos que aquí en el municipal somos capaces de marcar gol. Y esa segunda expulsión creo que nos mata porque el empuje que tenemos, la intensidad que podemos imprimir con diez jugadores, con nueve está claro que es muy difícil. Incluso yendo con nueve a la desesperada, por lo que te decía antes, hemos tenido dos jugadas a balón parado que podían haberse decantado para nuestro lado, pero no pudo ser. Bueno, porque esos errores que llegan también a estas primeras jornadas, que nos iban para rectificar, para afrontar de otra manera los partidos, ¿no? Sí, está claro que estamos hablando de la jornada dos, pero aún así con todo lo que tú dices creo que nos tenemos que exigir nosotros. En la jornada dos no podemos volvernos locos, no podemos perder la cabeza o la cara a un partido como el de hoy, ante un rival como el de hoy, porque hemos visto que en siete minutos todo el trabajo que puedes hacer durante la semana, todo el trabajo que haces el fin de semana pasado ganando en un campo como el que lo hicimos, se va el traste. Entonces, por eso te digo de ser un equipo mucho más veterano, un equipo mucho más listo para afrontar esas situaciones y no perder la cabeza. ¿Se ha dado buen día para ganar a un rival que juega muy bien al fútbol para demostrar como la Real B? Sí, es un rival que hemos visto cositas suyas y sabemos que le gusta mucho tener el balón, el buen trato de balón. Está claro que va a ser un partido complicadísimo como los filiales que hay en nuestro grupo. Y bueno, perdemos dos jugadores de la línea defensiva, pero yo creo que vamos a recuperar a otro par de jugadores o que otros van a aprovechar la oportunidad y de eso se trata, de que oportunidades que se le presentan a los compañeros aprovecharlas para que el equipo se haga mucho más fuerte y más competitivo.